No sé qué hacer, cada vez me empujo con el miedo No puedo entender cómo es que mi cosa se siente No puedo entender cómo es que mi cosa se siente No puedo entender cómo es que mi cosa se siente Se cruzan nuestras miradas loco el hielo Siento frío como si tocará hielo Alma y cuerpo se separan y vuelo No sé qué hacer, cada vez me empujo con el miedo No puedo entender cómo es que mi cosa se siente No puedo entender cómo es que mi cosa se siente No puedo entender cómo es que mi cosa se siente No puedo entender cómo es que mi cosa se siente